6 alimentos que te ayudarán a limpiar el hígado de forma natural. ¿Sabías que el hígado es la glándula más grande de cuerpo humano? Es responsable de una gran variedad de funciones, entre ellas la neutralización de los desechos de los procesos metabólicos y digestivos, la prevención de coagulación de la sangre, la síntesis de hormonas y enzimas, así como la regulación de la metabolización de grasas, proteínas y carbohidratos. El hígado es un laboratorio bioquímico que trabaja las 24 horas del día, 7 días a la semana, realizando cientos de reacciones químicas. Por eso, cuando no nos alimentamos adecuadamente hacemos más difícil su trabajo y, como consecuencia, desechos metabólicos tóxicos se acumulan en el organismo, lo que puede tener un impacto negativo en nuestra salud y ocasionar enfermedades graves. A continuación te presento algunos alimentos que deberías incluir en tu dieta para mejor la función del hígado. Número 1. Cúrcuma. El primer producto en nuestra lista es la cúrcuma, una especie con poderosos efectos antiinflamatorios y propiedades curativas. Varios estudios confirman que su alto contenido de curcumina, de donde proviene su nombre, previene la acumulación de grasas, colesterol y triglicéridos en el hígado, lo que facilita su función. Número 2. Cebolla y ajo. Por extraño que parezca, estos vegetales son muy buenos para la salud del hígado. Los componentes de sulfuro que ocasionan el característico solor de la cebolla y el ajo estimulan la actividad de las enzimas responsables de los procesos de desintoxicación. Además, cebollas y ajos contienen bioflavonoides, antioxidantes que ayudan a suprimir los radicales libres. Número 3. Café. Te alegra ver tu bebida matutina favorita en esta lista, ¿verdad? Algunos estudios sugieren que el consumo moderado de café disminuye las probabilidades de desarrollar alguna enfermedad hepática crónica, como cáncer y cirrosis. También se descubrió que la cafeína previene los cambios fibróticos en el hígado. Número 4. Manzanas. Las manzanas contienen un gran número de sustancias de pectina, las cuales prácticamente no se digieren en el tacto gastrointestinal y de hecho son enterosorbentes, es decir, sustancias que ayudan en la desintoxicación del organismo, lo que reduce la carga de trabajo del hígado. Número 5. Nueces. Las nueces son ricas en arginina, un aminoácido que participa en la desintoxicación hepática neutralizando el amonio. Por otra parte, las nueces también aportan gran cantidad de omega-3, lo que normaliza la función del hígado. Número 6. Frutas cítricas. El pomelo y las otras frutas cítricas como el limón, la naranja y la lima, son ricas en ácido ascórbico, vitamina C, y glutatión, dos poderosos antioxidantes que ayudan a la actividad enzimática natural del hígado, y a deshacerse de carcinógenos y otras sustancias peligrosas. El hígado es un órgano vital que ayuda a la desintoxicación del organismo, y contribuye con otra docena de procesos fisiológicos. Incluyendo estas comidas en tu dieta, estarás cuidando la salud de esta glándula vital.